Así están los alrededores del Estadio Libertadores de América previo al partido de esta tarde frente a Patronato llegando los agentes policiales, los diferentes medios preparando todo lo que hace a las transmisiones vamos observando, para los que no conocen las zonas de las cabinas, las cabinas nuevas de Independiente son realmente un lujo, un lujo aquí en el Libertadores de América vamos ingresando despacito a nuestra cabina número 15 donde ya estamos trabajando, o vamos a ser sinceros donde estoy trabajando, armando todo el equipamiento para la transmisión de este día, de este día domingo 28, 28 o 29, no, 29 aquí en el Libertadores de América